La monarquía mapuche en el exilio, que quiere todo el territorio argentino y es apoyado por Inglaterra para conseguirlo, porque Inglaterra también lo quiere, incluyendo las Malvinas y demás, que ya las tiene. Su excelencia Reinaldo Mariqueo. Mariqueo, Mariqueo, claro, Mariqueo, mariqueando. Y Mari Valdiuter, Mari Lamar, Lamar. Y Lul, Lul, Mahuida, como Luli, como Lu. ¿Qué, qué, qué? El Príncipe Antoin, cuarto, mire, pero qué casualidad de nombres.